Erick Gales es uno de mis guitarristas favoritos y eso ustedes ya lo saben, pero no importa cuánto intente sacar sus líneas, nunca suena igual. Pueden estar las notas, pero algo falta y creo que acabo de descubrir qué es. Hoy en Leaks Locos Galatos vamos a revisar el leak que toca Erick Gales para abrir su nuevo tema I Want My Crown y con este leak vamos a revelar el gran secreto de Erick Gales. Intro Así es como cualquiera de nosotros tocaría este leak. Son las notas, pero no suena como le suena a Erick Gales. Erick Gales lo toca así, a ver si encuentran la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Lo que pasa es que nosotros, los mortales, normalmente tocamos con el pick hacia abajo todos los tiempos fuertes. Miren la mano derecha. Pero Erick Gales es zurdo y él toca con una guitarra normal, una guitarra para diestro, pero volteada. Y no le cambian las cuerdas, a diferencia de Jimi Hendrix. Él toca la guitarra simplemente así. Él tiene la sexta cuerda abajo y la primera cuerda arriba. Por eso cuando él toca hacia abajo, por ejemplo la sexta cuerda hacia abajo, suena como si nosotros tocáramos la sexta cuerda hacia arriba. Entonces lo que vamos a tener que hacer para sonar como Erick Gales va a ser voltear nuestro picking. Y todo lo que de forma natural nosotros tocaríamos hacia abajo, como por ejemplo esta línea, ahora la vamos a tocar hacia arriba. Es totalmente otro sonido. Se siente rarísimo el tocar, va contra la ley de la gravedad, es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, pero es la única forma de sonar como Erick Gales. Si vale la pena o no, eso ya depende de ustedes. Ahora sí, vamos a aprender a tocar este lick. Voy a ponerles las partituras aquí abajo para que lo puedan seguir. Y antes de empezar hay algunos símbolos que tienen que conocer. El arco hacia abajo significa que el golpe del pick es hacia abajo. El arco hacia arriba significa que el golpe del pick es hacia arriba. H es Hammer On, P es Pull Off, la rayita entre una nota y otra es Slide. Y eso es todo. Como ya tenemos las partituras no voy a enseñarles este lick nota por nota como siempre hago. Es diciembre y yo sé que nadie tiene tiempo para nada, así que solamente voy a tocar este lick una vez lento y una vez a la velocidad normal. Lento sería así. Y a la velocidad normal. Para los que siempre preguntan qué amplificador estoy usando, he estado tocando con este Fender Bassman 59 de pino sólido. Este es uno de los amplificadores más importantes en la historia de la guitarra eléctrica. Es más, Jim Marshall se copió descaradamente de este diseño de Leo Fender para crear el famoso Plexi, el JTM 45. Suena bien, ¿no? Así que si aún no saben qué regalar sea ustedes mismos por navidad, este amplificador está en venta en garaje de guitarras. Les dejo este lick en partituras y también en tablaturas en mi página de Patreon. Y eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si les gustó, no olviden darle like y suscribirse al canal. Y dejan un comentario contándome si es que están dispuestos a voltear el picking y empezar a tocar hacia arriba todo lo que hasta el día de hoy han tocado hacia abajo y tocar hacia abajo todo lo que siempre, toda su vida han tocado hacia arriba. Al menos pruebenlo y me cuentan qué tal les suena ahí en los comentarios de abajo. Les comento también que aún me quedan horarios disponibles para clases particulares vía Zoom en Escuela de Música 2.0. Así que si están interesados, escríbanme a este correo. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!